Yo creo que me gustaría coincidir, espero que pudiera coincidir con una interpretación sobre la eficacia periodística de una declaración con un querido compañero que está en la Asamblea y que es un gran periodista del campo popular, el compañero Alberto de Arriba. Y digamos, el tema es, si uno tiene... ¡Sí, aplaudanlo! ¡Qué bueno! Para que vean que a la Asamblea de Cartagena también vienen periodistas populares, no solamente los que nos cubren maliciosamente. Bueno, el tema es que en una declaración tenemos que enfocar exactamente el punto. Nos ocupamos de varios temas, nos dispersamos. ¿Y a qué contribuimos? A que cierre un debate donde hay diferentes posiciones entre todos aquellos que están defendiendo a Rafecas o más bien cuestionando un procedimiento crítico, un procedimiento de destitución sobre Rafecas. Y creo que ahí nosotros tenemos que ser sólidos en ocuparnos de este tema. Puede que haya una línea, a veces es una cuestión de reacción, una línea que sea eficaz. No la alarguemos porque las declaraciones largas no funcionan. Y creo que merecería hacerse tanto como una carta sobre la compleja situación internacional que nos llevaría a un gran debate, como una carta sobre específicamente la situación de la justicia. Pero un caso ilustra todo. Piensen que se ha manifestado, o pensemos todos, que se ha manifestado en contra de esa solicitada. Alberto Fernández, Felipe Solá, o sea, todo el masismo está en contra de eso. Hasta un juez que es absolutamente dirigente de la organización contraria a la justicia legítima, que es la asociación de magistrados, que parece que no tuviera ideología. Esa es una asociación pura. El dirigente de esa asociación dijo, bueno, a mí no me gusta el juez, pero la solicitada me pareció mala. Golpiemos sobre la solicitada, porque lo que quieren es iniciar un procedimiento de destitución de Rafecas. Y el problema, si decimos que es independiente de los poderes políticos y económicos, o no ha visto un poder económico y político, prefiero la positiva, es muy importante porque nosotros, que somos un espacio indudablemente kirchnerista, tenemos que recordar que el juez Rafeca, recién se dijo acá, dictó una resolución muy áspera contra el kirchnerismo. Recordemos el caso de Udú. La decisión judicial de Rafeca es la que habilita el allanamiento que de alguna manera desencadena o acelera el proceso donde está enjuiciado el ex vicepresidente. Hecho que no fue poco, digamos sencillo, porque el vicepresidente en funciones lo atacó al juez y cayó el procurador, no cualquier procurador, es el procurador libre. Entonces, a este juez no le mandan, digamos, no le pueden mandar a resolver de acuerdo al criterio de un gobierno o de un poder económico. Este juez, que es un juez culto jurídicamente, puede haber culto de la derecha, y este además es progresista, su libro sobre el holocausto, ha fallado en ese caso y en ese momento era extraordinariamente defendido. Ahora eso no lo recuerda a nadie. Yo creo que nosotros hasta deberíamos recordarlo. Deberíamos recordarlo. Porque eso sí que es una manifestación de independencia en el juicio. Lo que salió, lo que fue notable es que cuando Rafecas bajó de manera impecable el pedido de Nisman, se encontraron con que este juez, algunos pensaron, no, le va a dar curso porque hizo tal cosa. No, él dijo, yo pienso esto de tal cosa y pienso esto, otro de tal cosa. Si le guste a uno o no le guste, y ahí fallo. Me parece que nosotros tenemos que reforzar eso sin que muchas de todas las contribuciones que se hicieron acá en este muy interesante debate, funcionen para discutir la situación internacional, profundizar la situación de la justicia. Es evidente que esto está incerto en tumbar a la procuradora. En que después de limpiar ese terreno, nos decimos, bueno, ahora vamos a Garrigó de Rebo, que es la Presidenta de Justicia Legítima, que es una agrupación partidaria. Pero acá nosotros tenemos que defender claramente este punto porque ha concitado una reacción muy grande. Esto es constituir un frente, juntarme con aquellos que no piensan como yo en todos los temas, pero nos podemos batallar. Así que pido que se la apruebe con nosotros.